Uno de los rostros más recordados de los melodramas mexicanos, sin duda alguna, es el de la actriz Adela Noriega. Su trayectoria se fue al infinito y más allá, con tantas producciones sumamente exitosas, pero con tantas telenovelas y proyectos realizados. ¿Cuánto dinero tendrá esta actriz? De un momento a otro, Adela tomó la decisión de alejarse por completo del mundo de la farándula. Ella decidió tomarse un descanso de la pantalla chica, e inmediatamente se despertaron diferentes especulaciones, que a lo largo de los años fueron creciendo más y más. Aún así, su nombre y su carrera conllevan un enorme peso, sin contar con la cantidad de dinero que la actriz de 51 años de edad logró obtener durante todo este tiempo. Según el portal de internet Trending Boulevard, Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Adela Noriega, posee un patrimonio cercano a los 2 millones de dólares, mismo que se puede traducir aproximadamente como 41 millones de pesos mexicanos. ¿Alguna vez te imaginaste que Adela Noriega tendría esta cantidad de dinero? ¿Tú qué harías con estos números? Sin embargo, desde hace más de 13 años, Adela Noriega no ha dado ni un solo signo de posibilidad de regresar a la pantalla chica. La última aparición que tuvo en algún melodrama fue en 2008, con una producción de Nicandro Díaz. Según lo que dijo recientemente el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de famosas telenovelas como El Privilegio de Amar o Quinceañera, actualmente se dedica al negocio de bienes raíces. Supuestamente a ella le va tan bien que ni siquiera ha llegado a considerar regresar a la televisión. Y es que también a través de internet se dio a conocer un mensaje de Adela Noriega, en el cual definitivamente descarta su regreso. Muchísimos fanáticos notaron que ella lucía total y completamente diferente. De hecho, muchos la compararon con la también actriz Marlene Favela. La propia Adela Noriega se dijo a sí misma que ya no era la misma Adela, y que ni siquiera había considerado la opción de regresar a la televisión. En ese momento Adela Noriega mencionó, Después de tantos años no soy la misma Adela de antes, pero soy muy feliz y me siento muy plena. Con todo lo que he podido formar en estos ocho años, estoy feliz y seguiré así. Quiero informar que no, no he decidido. Volver a la televisión, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño. Diversos comentarios en redes sociales inmediatamente surgieron, dando a conocer la tristeza por parte de los usuarios con esta decisión. De hecho, hubo varios comentarios que mencionaban que Adela Noriega actualmente era una mezcla entre Salma Hayek y Marlene Favela. Asimismo, Gustavo Adolfo Infante mencionó que actualmente Adela Noriega se encontraba viviendo en una exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México. Obviamente por respeto a su privacidad y su individualidad, el periodista no nos iba a dar su dirección exacta, pero sí aseguró que sabía hasta cuál era el edificio en el cual estaba viviendo. El periodista del programa de primera mano aseguró que en su empresa de bienes raíces, Adela Noriega vende casas, terrenos, departamentos, y se encuentra completa y totalmente feliz. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.